Tuve tanto tiempo para pensar, para meditar Lo frágil que es quererse en estos días La gente ya no sabe amar Y yo por aquí y tú por allá Enfrentando al diario la curiosidad De saber si esto era real Y hoy que te puedo tocar Vengo a decirte que vuelto Que todo este amor no sea muerto Queda más que claro que Yo soy para ti Tú eres para mí Como el aire que yo necesitaba Queda más que claro que Yo soy para ti Tú eres para mí No hay prueba en el mundo que ya no pasemos Queda más que claro que podemos Que podemos Si queremos Si queremos Si no queremos Queda más que claro que podemos Y aunque en la vida podemos jugar A veces perder A veces ganar Forman parte de la lección La gente sí que puede La gente sí que puede amar Y yo en la prisión De la situación Queriendo abrazarte Queriendo abrazarte solo con mi voz No sé si podía sentir Y hoy que no Y hoy que te puedo tocar Y hoy que te puedo tocar Tú eres para mí Tú eres para mí No hay prueba en el mundo que ya no pasemos No la hay Yo soy para ti Tú eres para mí Como el aire que yo necesitaba Queda más que claro que Yo soy para ti Tú eres para mí No hay prueba en el mundo que ya no pasemos Queda más que claro que podemos Que podemos Si queremos Si queremos Si no queremos Queda más que claro que podemos Queda más que claro que podemos